Más fuerte que Isidoro ¡Anda que! Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente ¿A qué viene esa tontería de que eres quien manda aquí? ¿Vosotros? Mira, será mejor irse ¿Qué? Han tirado el poste ¡Volved! ¡No huyáis! ¡Os vais a acordar de mí! ¡Volved! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! Isidoro, tengo que pedirte una cosa Mi madre va a venir a verme La pobre se sentiría tan orgullosa si yo mandase en el barrio Por favor, no me pongas en ridículo delante de ella No me pegues ¿Quieres decir que no te haga así, por ejemplo? Sí, más o menos ¿Me ayudará? Querido Brutus, si lo hiciese ¿Qué pensarían luego las demás gatas de mí? Te daré toda la comida que quieras Toda, am, 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 am No, hijas, me has convencido Ah, en el fondo soy un sentimental Voy por la comida y seguí la vuelvo ¡Ah, ah, ah! ¡No olvides el caviar! ¡Me encanta! A ver, ¿qué has traído? Belberechos, salmejas, caviar, salmón ahumado, sardinas con tomate Calamares y sutintas, un en escabeche, mejillones al natural ¿Dónde has encontrado estas joyas etruscas? Se dice el pecado, pero no el pecado Lo importante es que te gusten Isidoro Son todas para ti ¿Dónde estará? A lo mejor ha perdido el tren ¡Qué tontería! Mamá no ha perdido un tren en su vida A pesar de haber engordado un poco Espero que me reconozca ¡Sinvergüenzas! Habrás he visto intentar robarme la maleta ¡Mamá! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Estás cansada? ¿Has tenido un buen viaje? ¡Oh, de maravilla! Deja que te mire Puedes pasar Aunque tendrías que comer más Estás en los huesos ¿Sabes una cosa? Yo mando en el barrio donde vivo Todos me obedecen porque soy el más fuerte Así me gusta Se ve que eres hijo de tu padre Te noto flojo Deberías hacer deporte ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Y uno, dos, tres, cuatro Aeroví Practico media hora Todas las mañanas Dicen que va muy bien para la circulación Ya veremos Yo sí que te voy a poner fuera de circulación Si es así, sigue Mientras tanto iré a deshacer mis maletas ¡Vaya golpe! ¡Toma! 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 No sé por qué me da la impresión De que Brutus tiene mi hija Mamá ¿Has tenido sitio para tus cosas? Más que suficiente Tengo que dejarte Ha venido a verme un amigo del colegio Luego nos vemos Adiós Aunque siempre me ha gustado Que tuviese muchos amigos Me haría tan feliz Que un día se casara ¡Hola, Rico! Después de lo de ayer Isidoro me dejará en paz Durante algún tiempo Soy feliz Ven aquí, Brutus Mira qué mono Me parece que le he caído simpática Anda, acércate y dile algo ¡Qué graciosa! Te quería dar un poquito Mira Ya me lo cargo Buenos días, Brutus Gracias por haber venido, Sonia Quiero pedirte un gran favor Son preciosas No deberías haberme comprado nada Oh, no tiene importancia Además no las he comprado Las he cogido Bueno, ¿para qué me querías ver? ¿Qué puedo hacer por ti? Habla con Isidoro Dile que me deje en paz Mientras mi madre está aquí La pobre cree que soy quien manda en el barrio Si se entera que es mentira Me mata No te disgustes Haré cuanto esté en mi mano Para ayudarte Una madre se ha de sentir orgullosa De su hijo Serenate, amigo mío Hablaré con él A mí me escucharán Qué buena eres Ni hablar del peluquín ¿Por qué no? Si aceptases a renunciar solo durante unos días a tu poder Demostrarías que tienes una gran fuerza de carácter Además, todos sabemos que eres el mejor, el único Si dejas de meterte con Brutus durante el tiempo que permanezca aquí su madre Te admiraré aún más Te lo suplico, Isidoro Cállate, estoy pensando He oído bien, Sonia Me admirarás aún más Si acepto hacer lo que me pides Muchísima más Si cabe, mi querido Isidoro Te lo prometo Muy bien Pero únicamente durante un día Me oyes y solo en presencia de tu madre ¿Ha quedado claro? Nunca te lo podré agradecer lo suficiente Y ahora, para cerrar el trato Daos la mano Amigo mío Voy a echar de menos tu delicadeza Sí, mamá Isidoro es uno de mis grandes admiradores Hola, soy Isidoro No, no, por favor, no se levante Es un placer conocerle Brutus me ha hablado mucho de usted ¿Ah, sí? Dígame ¿Qué se siente siendo el presidente del club de admiradores de Brutus? Dice que es un privilegio y un honor ¿No te gusta, hijo? Antes te encantaba La pasta está hecha con sesos ¿Sesos? Vaya, vaya Así que es un admirador de mi hijo Sí, cuando sea mayor me gustaría ser como Erry Qué orgullosa estoy de ti Además, no es porque seas mi hijo Pero eres tan guapo, tan fuerte Tan inteligente, ¿no crees? Sí, sí, sí No hay otro como él De enseguida vuelvo Voy por unas servilletas Mira cómo has puesto la mesa Deberías comer con más cuidado ¿Por qué no vamos a dar una vuelta por la ciudad para bajar la comida? ¿Le apetece? Mucho, aunque no puedo Lo siento Un paseo te vendría muy bien Acompáñanos, insisto Si insiste No has cambiado todo, todo te entusiasma Mirad, ¿no os conmueve ver una estampa tan tierna? Cuidado con lo que dices Por si no lo sabes, mi hijo manda en el barrio Deberías tener miedo ¿Grutus mandar en el barrio? ¿Queréis que os lo demuestre? Vamos al callejón Vais a ver con vuestros propios ojos como puedo con los cuatro Así se habla, hijo Dale, es una buena lección No tardaré en volver Tengo la impresión de que me estoy metiendo en la boca del lobo Menuda paliza le van a dar esos chuchos ¿Le ayudo o no le ayudo? Le ayudo Si no soña no me lo perdonará nunca No vaya, Isidoro Podrían hacerle daño Así que ahora eres tú, el jefe del barrio Fijaos, el gran jefe necesita ayuda ¡Es Isidoro! ¡Dales fuerte, bruto! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Me siento tan orgullosa! ¡Estoy deseando contárselo a mis amigas! ¡Paciencia, Isidoro! ¡Ya falta poco! Cuídate mucho Come bien No salgas por las noches Ahí viene Isidoro Pobrecillo Hazme un favor, hijo Cuida de él Parece tan debilucho desamparado Lo haré, mamá Llega ya esa maleta O tengo que ir yo por ella ¡Toma! Adiós, hijito Isidoro Mientras Brutus cuide de usted No le pasará nada Puede estar completamente segura ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! ¡Os haría mucho pedir que me concediera cinco segundos de ventaja! ¡Tan sólo cinco segundos! ¡Cinco, John! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Ah!